En la vía Cuenca-Girón-Pasaje a diario transitan miles de vehículos de todo tamaño y peso. Es preocupante ciertos aspectos de la forma de conducir de muchos choferes. Altas velocidades e imprudencia son la constante en esta ruta. A ello se suma el mal estado de la carretera. Y también merece ser considerado el tráfico pesado con materiales pétreos que va desde las minas de los ríos Rircay y Jubones hacia la ciudad de Cuenca. Un alto número de volquetes transitan con el volumen de su carga en demasía. La piedra, arena o ripio rebasa la capacidad de la paila convirtiéndose en una amenaza para conductores y transeúntes. En ocasiones se han reportado roturas de parabrisas por la caída de materiales. Otros tipos de transporte también incumplen las reglas. A decir del jefe político de Girón se realizan operativos al respecto y existen sancionados. La inquietud sobre las volquetas que cargan en exceso, hemos hecho algunos operativos nosotros. La señora comisaria la semana pasada también hizo un operativo. Quien hace conjuntamente ellas con el M-TOP. Ellos son los que sancionan los pesos y medidas. Entonces ha habido como más de 50 carros sancionados. Primero sí se les socializó para informarles que va a haber esta clase de operativos. Pero hay volqueteros que no hacen caso de poner la carpa, no llevan la medida que es justa, ponen cualquier pretexto, entonces son sancionados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es la entidad responsable de operativos de peso y dimensiones que detectan estas irregularidades con el transporte de carga se dio a conocer desde Relaciones Públicas. Por el exceso de peso o de volumen y no llevar el Certificado de Operaciones Regulares, COR, se sanciona con 100 dólares, establecido en base al Acuerdo Ministerial número 032, artículo 75, que determina el valor a pagar por boleta de infracción en carretera, lo confirmó la Comisaria Nacional de Policía. La sanción es de 100 dólares por el tema de la sobrecarga y por tener caducado el Certificado de Operaciones Regulares, así se llama. Además aseguró que el viernes se realizó un operativo de pesos y medidas a vehículos pesados, con los siguientes resultados. 36 vehículos revisados, 25 sancionados por caducidad del Certificado de Operaciones Regulares, 19 sancionados por sobrepeso, 4 retenidos por neumáticos en mal estado. Adicionalmente, por no cubrir la carga con carpas, la sanción la aplica a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, este tipo de contravención no está tipificada en la ley. En el Código Integral Penal no hay una contravención exclusiva que hable sobre el no uso de carpa o lona en este tipo de vehículos, informó un agente de tránsito. A pesar de los controles y sanciones, es común ver en la carretera muchos de estos pesados camiones con materiales desbordándose y a punto de caer, conllevando un latente peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!